los perros más lindos del mundo todos los perros son hermosos llenos de amor y cariño para ofrecer dicho esto te mostraremos el top 10 de los perros más lindos del mundo de acuerdo a la votación de nuestros seguidores al número 10 encontramos el shikoku inu conocido también como kochiken pumikawa es un perro japonés cuyos orígenes asiáticos son reconocibles a primera vista es muy raro encontrarlo fuera de japón pero podemos considerarlo uno de los perros más hermosos del mundo número 9 el golden retriever es una raza de origen inglés es un perro de caza o más bien un perro perdiguero pero con el tiempo ha demostrado ser un perro muy adaptable y versátil hoy en día es un maravilloso perro de compañía pero también es muy utilizado por la protección civil para el rescate de personas durante las avalanchas o en derrumbes de edificios al número 8 encontramos el pastor escocés es difícil no admirarlo cuando se lo encuentra por la calle digno y austero pero al mismo tiempo con una mirada alegre y amable su pelo largo y hermoso lo hace fácilmente reconocible también gracias al éxito de todas las películas series de televisión y libros puestos en ventas a partir del año 1943 que incluyó a las y número 7 el husky siberiano es la raza de perros más utilizada en el mundo para las carreras de trineos es un perro estéticamente admirable el husky siberiano es reconocido en todo el mundo y cuenta con mucha admiración es realmente bonito y por eso es considerado uno de los perros más bellos del mundo número 6 el chao chao o sencillamente chao es conocido por su apariencia inconfundible a algunos les recuerda a un león debido al denso pelaje que rodea su cara a otros les recuerda a un oso por sus formas redondeadas y grandes puede pesar hasta 30 kilos tiene una distintiva lengua color negra azulada que de hecho ha sido parte de más de una leyenda al número 5 encontramos el bollero de berna es una raza antigua originaria de la zona de suiza donde siempre se ha utilizado como un perro guardián perro de trineo o como perro pastor hoy en día este perro es conocido y apreciado por su espíritu de adaptación como compañero de vida y como mascota idónea para toda la familia tiene un gran corazón y una belleza que enamoran a primera vista número 4 el pomerania o pomerano también conocido como spitz enano alemán o lulu de pomerania es uno de los perros más famosos y apreciados del planeta podríamos llamarlo best seller ya que este perrito ha conquistado los corazones de muchas personas en todo el mundo e incluso se ha convertido en uno de los perros favoritos de las celebridades de hollywood con tan sólo unos 3 kilos de peso entra con su patita derecha en el top 10 de los perros más hermosos del mundo al número 3 presentamos el comondor un cuatro patas que nació como un perro pastor pero a lo largo de los siglos la raza se ha transformado convirtiéndose hoy en uno de los perros favoritos de los niños que encuentran en el un compañero de juegos ideal con el pelo más curioso del mundo un poco estilo rasta es considerado uno de los perros más lindos del mundo al número 2 encontramos el hebrel afgano es una raza llamada basal y por lo tanto es una de las más antiguas que se conocen es un perro que no pasa desapercibido la característica típica de esta raza es el pelo largo y sedoso que parece un atractivo cabello femenino es simplemente considerado por todos uno de los perros más bellos del mundo llegados al final de nuestra clasifica te presentamos al perro más lindo y hermoso del mundo el bichón frisé una raza canina de origen incierto podría ser francés o español era un perro que se encontraba sobre todo en las familias de clase media alta y en las familias nobles su peculiaridad es precisamente su manto suave y ligeramente rizado típicamente blanco también se distingue por su carácter animado y cariñoso es sociable cariñoso y se lleva el título de los perros más hermosos del mundo en nuestro top ten de mi cachorro te agradecemos y esperamos que hayas apreciado nuestro vídeo suscríbete al canal y síguenos con más chau